Dios bendiga para Revista Cristiana, ¿desde dónde nos visitan? Desde San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís, ¿qué le motivó a darse cita al Estadio Julián Javier a apoyar los 34 años de la tribuna? La tribuna. Ah, bueno. Así que continuamos haciendo más preguntas en el Estadio Julián Javier. Dios le bendiga para Revista Cristiana Iradeando Vidas, elevando los 34 años de la tribuna. Aquí tenemos el Pastor Contreras, ¿desde dónde? Viene a visitar los 34 años de la tribuna. Dios te bendiga, ¿desde cuál de la María Vida? Bueno, vení de la distancia principal de la Opeña a repartar esta linda tribuna. Sí, Señor, el Pastor, ¿desde qué tiempo que no veíamos que estuvimos aquí? La Dios Julián también, ¿qué le motivó a venir a celebrar los 34 años de la tribuna? Siempre es una cita que tenemos, año tras año. Tenemos una cita que tenemos. Parón para Revista Cristiana Iradeando Vida. ¿Cómo te llamas? Sí. Fran Félix, viniste a apoyar los 34 años de la tribuna. Sí. Se supone que eres de aquí, de San Francisco de Macorí. Sí. ¿Qué te motivó a trasladarte al Estadio Julián Javier? En la tribuna de la tribuna. ¿A mí? Sí. Y aquí estamos celebrando. Pero mi hermano Blanfelli también está por aquí. Ese es de los nuestros. Mi hermano, Dios te bendiga. Para Revista Cristiana, ¿cómo te sientes? A mí, hermano. Qué bueno, qué bueno. Celebrando los 34 años aquí en el Estadio Julián Javier de la tribuna. Dios te bendiga. Sí. Gracias. 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 Gracias.